Telebingo Triple Super Extra, con 3.000 millones Y sale o no sale Una espectacular Vizu Vici Sabana Equipada con un motor de 2.500 centímetros cúbicos diésel 3 Lifan 320i 10 exclusivos Tata Quas de 2 pisos 100 carpas para 4 personas Por tan solo 10.000 guaranis Un mundo de premios Telebingo Triple Super Extra Mucha plata, mucha alegría